Pero esto, porque son cosas que pasaron como de noche, como hubo unos apagones en mayo, antes de las elecciones, afortunadamente se resolvió por los técnicos, porque hemos invertido en infraestructura eléctrica, pero si no se hubiese resuelto, imagínense apagones y apagones y apagones, si con tres apagones que no fueron nacionales, si fueron de tiempo limitado, pasó esto, 4 mil 251 notas de periódicos, me imagino que de radio también, de todos los medios, cero favorable o alguien que haya dicho pues no tardó tanto el apagón o fue porque había mucho calor, porque fue inesperado, subió mucho la temperatura. No, nada, uno por ciento neutral, nada más informó, pero en contra, 99 por ciento. Entonces, ¿cómo a pesar de todo ese bombardeo de medios aquí en la ciudad, que es donde se concentran los llamados medios nacionales y que ahora ya descansamos? Pero terminaba uno bastante afectado después de un día escuchando la radio o viendo la televisión o leyendo los periódicos aquí en la capital, nos dejaban los turuletos y resulta que con todo eso, con todo y eso la gente dijo vamos a seguir con la transformación, o sea, que el llamado poder mediático hizo crisis. No es para menospreciar ese poder, por algo le llamaron cuarto poder por décadas, el cuarto poder y llegó a ser, pues yo creo que si no el primero, el segundo poder.